Apreciados amigos, han transcurrido diez días desde que los transportistas en buses urbanos en Santo Domingo decidieron de alguna forma elevar el costo de el pasaje. Han parados un poco en una determinada, pues, un determinado informe que en su momento habría sido conocido al interior del gobierno autónomo descentralizado municipal. Desde ese entonces hasta esta fecha se han cumplido algunas acciones. Mi querido segundo sembrano, permítame decirle que por un lado, varios de los concejales han insistido en el hecho de que no se ha autorizado el incremento de pasajes. Sin embargo, en esta que parecería ser estierra de nadie y donde la gente hace lo que le parece, no se ha podido efectuar los controles adecuados y esto ha generado cierto nivel de rechazo en la ciudadanía, a tal punto que incluso los propios choferes de las unidades en buses están preocupados porque dicen que son los que están enfrentando el problema directamente y lastimosamente la ciudadanía se va contra ellos. Y nosotros no tenemos nada que ver, simplemente recibimos órdenes, han dicho, de los dueños de las unidades de transportes en buses. En todo caso, ayer me llamaron algunos por teléfono y me dijeron, vea, de mi parte licenciado, yo no me voy a complicar, yo voy a seguir cobrando los 30 centavos y ahí yo veré cómo me pongo de acuerdo con el dueño. Porque si algún rato me inician alguna acción, a quien van a meter preso es a mí, a quien van a seguirle alguna acción es a mí, no al dueño del bus. Entonces le digo, me parece razonable. En todo caso, algunas acciones se han cumplido, según usted entenderá que el gobierno municipal se ha reunido ya en dos ocasiones para tratar este tema y en primer término se estableció una disposición para que la empresa pública de transportes a través del propio gerente inicie acciones de control en Santo Domingo. Sin embargo, por testimonio de uno de los dirigentes del transporte y específicamente de los conductores en bus, ayer en este medio de comunicación dijo que esos operativos no se están ejecutando y que en forma aislada, probablemente incluso por pedido de un policía, un agente habría citado a uno de los choferes. Eso fue lo que nos dijo, entre otras cosas más que nos enteramos. Lo cierto es que para un poco simplificar el tema y entrar en contexto, la gente de alguna forma en Santo Domingo protesta, reclama, y ante ello, uno de los concejales presentó precisamente un pedido ante la Defensoría del Pueblo el Defensoría del Pueblo inició una acción y pedido de medidas cautelares, el cual fue negado. Pero había más. Y el día de ayer, precisamente, segundos a pronto, estuvo en la cobertura de la siguiente acción planteada y nos comenta. Por supuesto, esto fue en el área, ¿no? En el edificio judicial, ubicado allí en la avenida Branca, La Sacona y Río Toachi, se llevó a cabo, ¿no? Una actividad, una acción legal, diríamos, iniciativa, ahora, según lo menciona, de oficio por parte de la Defensoría del Pueblo. Se trata de una acción de protección interpuesta. Esto sería a favor de la ciudadanía por el cobro que, según lo manifiesta la Defensoría del Pueblo, lo consideran arbitrario de pasajes. Esto es la tarifa de treinta y nueve centavos, pasaje completo, y diecinueve en el medio pasaje. Entonces, esta nueva acción se interpone, es en relación a la actividad propia o iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Ahí estaba el titular, propiamente, que miramos en imágenes, con quien dialogamos. Quiero agradecer a Megastación por la cobertura de esta acción que estamos interponiendo a favor de todo el pueblo santo domingueño, conforme se ha anunciado desde nuestra institución, desde la Defensoría del Pueblo. Pero hoy día vamos a plantear la acción de protección por acciones y omisiones, tanto de los representantes del transporte urbano, cuanto, en este caso, de la autoridad del gerente de transporte y tránsito, al no haber hecho absolutamente nada por controlar el cobro abusivo de los treinta y nueve centavos que no rige en Santo Domingo. ¿En la práctica qué tipo de acción legal es la que se va a interpretar aquí? Es una acción jurisdiccional, es una acción jurisdiccional. La semana anterior interpusimos vías cautelares, que era una suspensión provisional, pero en este caso ya es una acción de protección a favor de todos los ciudadanos. En este caso de darse aquello, bueno, la atención, directamente, ¿quién tendría que cumplir ya, dada la resolución acá? Bueno, de hecho, el señor juez o señora o señorita jueza tiene veinticuatro horas para calificar esta demanda, luego va a mandar a citar a los demandados, que son los representantes del transporte urbano, así como el gerente de transporte y tránsito de aquí de Santo Domingo. Y una vez, pues, ya que estén citados, convocará una audiencia para exponer nuestros alegatos y fundamentos con la finalidad de que los derechos de los santos migueños no sean violentados nuevamente. ¿En la práctica esta acción sería de ejecución inmediata, considerando acá lo que se dispone? Sí, es de ejecución inmediata, una vez que tengamos la resolución, el cumplimiento tiene que ser de manera obligatoria e inmediato. Ya esta es la segunda acción, ¿no?, que se ha llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo, como usted lo manifestaba, tomando en cuenta y buscando precautelar los intereses de los ciudadanos. Sí, efectivamente, es la segunda acción jurisdiccional. Recordemos que la primera acción, que fueron las medidas cautelares, fueron negadas por un juez de la Unidad Judicial Civil, que arrogándose funciones, falló como si fuese parte o miembro de un tribunal penal de garantías de invabura, cosa que en la especie no tiene nada que ver con reclamo interpuesto aquí en Santo Domingo. ¿Esta acción ya es propiamente de oficio de la Defensoría del Pueblo, o de pronto por ahí algún pedido especial de alguna autoridad? Bueno, y es oficio independientemente de la solicitud que realizó el concejal Julio Calero cuando nos alertó a la institución, a la Defensoría del Pueblo, para poder iniciar las acciones tendientes a proteger a todos los ciudadanos. Perfecto, entonces, pendiente de lo que se pueda medir aquí. Sí, en cuanto tengamos ya el resultado, pues yo haré un pronunciamiento oficial a los medios de comunicación para que puedan informar de manera responsable a la ciudadanía. Acción que se cumplió allí, entonces, como lo habíamos mencionado, no hay las instalaciones, edificio judicial ubicado en la Avenida Branca, la Sacona y Río Tuachi, en la presencia del delegado de la Defensoría del Pueblo a nivel provincial, el abogado Lenin Sánchez, acompañado también de quienes cumplen esa función allí, en la Defensoría del Pueblo. Esta acción que ahora, legal, que se encamina y se lleva a cabo, se denomina acción de protección, veinticuatro horas para ser respondida, analizada, analizada y respondida en ese orden. Así que pendientes, vamos a ver qué acontece con esta nueva acción legal. Las noticias más destacadas En las voces de los protagonistas Periodismo con responsabilidad Porque estamos en el lugar de los hechos Toda la información que usted desea saber está aquí en La Mega 92.9 FM Radio y Televisión Inicio de Espacio Público